En este mundo tan globalizado y con cambios vertiginosos como el que estamos viviendo, todas las organizaciones tienen que tratar de adaptarse y poder responder en una forma ágil y adecuada a los desafíos nuevos y la Universidad de la República no queda por fuera de estos movimientos. Este es uno de los proyectos de transformación institucional más importantes de la Universidad de la República en la última década. En particular, el proceso de transformación del ISEF enmarcado en este proyecto de desarrollo institucional tiene un componente clave en la transformación técnico-administrativa de servicios. Estamos tratando de implementar cambios a nivel de procesos, de estructuras que acompañen los desafíos de la Universidad para lograr sus objetivos. Como lo estamos entendiendo desde el Proyectorado de Gestión, este mundo TAS es inseparable de ese mundo académico. La integración de estos dos subsistemas, el trabajo compartido, es clave para el cometido central que tiene el ISEF. La producción de conocimientos y el desarrollo de capacidades en un país que lo necesita y muchísimo en el ámbito de la educación física. Este tipo de iniciativas que ha tomado el ISEF, de compartir un proyecto de renovación que acompañe las nuevas estructuras académicas y los planes de estudio, nos parece fundamental como contribución para que todos los funcionarios, ya sean docentes y TAS, estén en línea y puedan aportar desde los saberes de los distintos colectivos.